Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados beniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. No sé si les ha pasado que ven a alguna persona con una habilidad, con un conocimiento, con algo, y te admiras, y dices, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él hace. Hasta de niños jugamos, a ser porteros, a ser, bueno, en mis tiempos, ahora juegan a otras cosas con, bueno, ni juegan, ahora se la pasan en los juegos de video, pero me acuerdo que veíamos algún personaje, algún deportista, y queríamos imitarlo, y pensábamos que solamente era fácil ponerte de pie y hacer lo que ellos hacen. De niños, todo se nos hace fácil. Pero después vamos descubriendo que requiere toda una preparación. Yo de niño, me acuerdo, crecí con estas películas, o estas imágenes de este luchador de artes marciales, Bruce Lee. Y un día, en la escuela, en la primaria, había un amigo, Fernando Román Rosas, me acuerdo su nombre, él era fanático de este personaje, y siempre cargaba unos palos que le llaman chacos, y empezaba él a hacer, ah, yo también que empiezo, y no me voy descalabrando, bien sonzote, no, yo sí también puedo, y empiezo, y me rompí la cara varias veces por querer imitar. Después, te das cuenta que lo que tú llegas a ver en una persona, es porque viene detrás años de preparación, disciplina, constancia. lo veo yo, por ejemplo, una de las personas, o de las personas que influyeron para que yo estudiara medicina, fueron tres tíos, dos de parte de mi papá, mi tío Enrique, mi tía Alma, ambos fallecidos, médicos, excelentes médicos, y el otro, ya no tanto, porque pues ya me tocó verlo más, ya de grande, pero mi tío Miguel, es hermano de mi mamá, y me acuerdo que en algunas ocasiones yo me metía con mi tía al consultorio, algunas veces allí me, claro, no hacer nada, simplemente a ver, y ver como mi tía les decía, les preguntaba, les exploraba, y daba, y dice, oye, pues con qué facilidad, no, decían, pues este es el problema, este es la afección, o esta es la situación, y recuerdo muy bien, con mi tío Enrique, con, no, no, con cualquier de los dos, como ellos, a la hora de explorar al paciente, siempre cerraban los ojos, en el sentido, cuando tocan el abdomen, no sé si les ha pasado que algunos médicos, hagamos, a mí me tocó hacerlo, cuando yo trabajé como médico, y cuando estudié medicina, y me estuve preparando, tuve un maestro que decía, que los médicos, tenemos ojos en los dedos, yo nunca, al principio, pues que estamos marcianos, o que, no, simplemente, la sensibilidad, que debe de tener uno, a la hora de palpar, y no, pues aquí se palpa algo, se palpa esto, se palpa lo otro, y para no distraer, uno cierra los ojos, pero esto es, años de práctica, para poder realizarlo, cuando leemos, o oímos, la palabra de Dios, por ejemplo, en este pasaje, de San José, que parece muy sencillo, dice, bueno, pues, si a mí se me hubiera parecido, un ángel, que me diga, que voy a hacer eso, bueno, pues tengo que, obedecer, pero, se dice fácil, pero, lo que viene, arrastrando, o viene viviendo, este hombre, es toda una vida, y un camino de fe, que aprendió desde niño, como buen judío, y que es, se le conoce como el varón justo, porque hace la justicia, hace justicia, ¿cuál es la justicia de Dios? Obedecerlo a Él, nada más, si alguien te ofende, ¿qué te dice Dios? No, no le preguntes a tu corazón, porque ya sabemos lo que dice tu corazón, tu corazón, o tu, tu emoción, te dice, me la vas a pagar, desgraciado, infeliz, o te grito, te ofendo, te, pero, el hombre justo, es el que se entrena, en una obediencia a Dios, desde pequeño, y ayer lo hablábamos, y yo lo compartía, con esta lectura, de que el varón, la vara de autoridad, no desaparecerá, de la tribu de Judá, y yo lo entendía, y lo comprendía, de que, cuando yo transmito, la autoridad a mis hijos, pero esa autoridad, vista desde la responsabilidad, de que, en esta casa, el que gobierna, es Cristo, en esta casa, el que manda, es Cristo, no son mis órdenes, no es lo que yo quiero, porque a veces, los hijos preguntan, pero, ¿por qué? porque te callas, si soy tu madre, te callas, si soy tu padre, ¿por qué? porque, no tienen la autoridad, de Cristo, para decir, porque esto es lo que manda Cristo, y se tiene que transmitir, esa autoridad, a los hijos, y a toda la descendencia, al que se obedece, es a Cristo, entonces, obviamente, José, San José, pues todavía no nace a Cristo, pero él tenía, toda una formación judía, de obediencia, de justicia, tenían los mandamientos, y tenían 613 mandamientos, pero, aquí lo interesante, es la autenticidad, con la cual, José, está preparado, a pesar, porque, lo planteamos así, como que, qué difícil, ¿no? José tiene su agenda, José tiene su plan, se va a casar, y va a tener unos 40 hijos, más o menos, para empezar, y de repente, descubre, que su prometida, está embarazada, es una persona, que vive en la justicia, o sea, obedeciendo, a Dios, humanamente, yo no sé, si alguna vez, les hayan puesto, los cuernos, si les hayan traicionado, duele, y duele muchísimo, y en el momento, de la ira, pues, sabemos, de esas situaciones, dolorosas, y muy, escandalosas, los crímenes, pasionales, donde, que descubren, y se dejan llevar, por la ira, y este hombre, va a experimentar, de una manera, muy especial, el dolor, el dolor, de ver, a su prometida, ya embarazada, lo primero, que tiene que hacer, él, es vencerse, a sí mismo, porque nada más, la ley, le daba, la ley judía, le daba toda la fuerza, y su ser, hombre, le daba toda la autoridad, para denunciar, a esta mujer, que lo había engañado, y se dice fácil, que dice, que se quedó callado, para no exponerla, y que no la mataran, no, él, va con toda, una formación espiritual, de un buen judío, no del judío, que aparenta, no del fariseo, hipócrita, y esto se aplica, para muchos de nosotros, como católicos, somos, buenos católicos, o aparentamos, o somos católicos, solamente en una línea, y en otra, no me interesa, entonces, esto no nos prepara, cuando viene una prueba, no nos prepara, cuando viene una situación, de la muerte, de un ser querido, o la injusticia, vivida, en una situación laboral, o en la misma familia, como no estoy preparado, me agarra mal parado, y entonces, agarro parejo, y me, me extiendo, de una manera, emocional, instintiva, de, 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 visceral, que después, a veces, a veces, hay arrepentimiento, y otras veces, hay justificación, hice esto, porque tú lo hiciste, y esto lo veo yo, frecuentemente, en la confesión, hay gente, que todavía no sabe, confesarse, porque viene, y me platica, toda una historia, para después de, y por eso, me enojé, y le dije, y le menté, de la madre, eso no es, o sea, lo que tú me estás diciendo, es que te estás justificando, tu inmadurez espiritual, para decirte, lo que se te hizo, justifica, tu pecado, y no es verdad, no lo justifica, entonces, cada uno de nosotros, tendríamos que ir viendo, qué es lo que está pasando en mí, que no estoy preparado, para resistir, por ejemplo, la tentación, las pruebas, que constantemente, a las cuales, me tengo que enfrentar, de la carne, del mundo, y del demonio, y si luego, esto le agregamos, esta cultura, que se está imponiendo, de la ideología, del género, y del aborto, y de la eutanasia, pues, no tenemos la capacidad, y vamos cediendo, vamos cediendo, vamos cediendo, y lo peor de todo, que nuestros niños, los estamos entregando, de una manera brutal, a esta situación, porque nosotros mismos, no estamos preparados, no tenemos esa capacidad, esa preparación, y no estoy diciendo, de un estudio, arduo de la Biblia, que sería ideal, católicos, bien formados, que conocen el catecismo, que conocen, todas las enseñanzas, de la iglesia, pero me estoy refiriendo, ya lo mínimo, una vida sacramental, una vida de oración, obras de misericordia, y sobre todo, buscar agradar a Dios, en todo, esa es, la madurez espiritual, o agrado a Dios, o me agrado a mí, entonces, José, San José, tiene que, enfrentarse a sí mismo, como hombre, para poder decidir, a quién voy a hacer caso, decide quedarse callado, primera, para que no le haga nada, segunda, lo va, la va a abandonar, para él, quedar como el malo, de la película, porque al abandonar, y no decir nada, quiere decir, que él la embarazó, y que él la abandonó, entonces, va a ser el malo, de la película, va a ser el malo, de la película, y entonces, todavía más, tiene esta revelación, en sueños, recibe, a María, porque lo que ella, ha concebido, es obra del Espíritu Santo, yo no sé, hasta dónde, humanamente hablando, alcanzó a entender, lo que había pasado, lo que sí, me llama la atención, es la respuesta, de José, para decir, sí, por eso, repito, podemos ver, a los santos, las grandes cosas, que han hecho, pero tenemos que ver, la vida, tenemos que ver, el sacrificio, todo lo que vivieron, para poder llegar a eso, hay quienes, mis respetos, desde niños, por ejemplo, este niño, en la guerra cristera, José Sánchez del Río, un niño, de 12, 13 años, que, que, que experiencia, puede tener, un niño, de 12 años, pues tal vez, no mucha experiencia, pero sin mucha fe, a tal grado, que él prefirió, ser sacrificado, ser torturado, antes que renegar, de su fe, y ahora, no somos capaces, de negarnos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras, necesidades, por amor a Dios, por amor a Dios, por eso, yo los invito, que este tiempo, que estamos viviendo, de adviento, y no solamente, el adviento, sino, el estado, continuo, de cada uno, de nosotros, es prepararnos, espiritualmente, porque vienen pruebas, y ya ustedes, se están pasando, por muchas, y las que les faltan, todavía, uno piensa, de que ya salí, como decimos, en mi tierra, salgo de Guatemala, para entrar a Guatepeor, cuando uno menos, piensa, dice, ya salí, de esto, y yo les compartí, de esta persona, que perdió, todo, o sea, estoy diciendo, literalmente, perdió a su pareja, perdió a sus padres, y perdió a sus hijos, con esta enfermedad, lo que no perdió, fue su fe, una persona, que fue preparándose, a vivir su fe, desde niña, para poder, responder, de acuerdo, a las circunstancias, y a veces, nosotros, se te pide, que hagas algo, y reniegas de Dios, cuestionas a Dios, por qué a mí, por qué esto, pero por qué Dios, pide esto, por qué tengo que, abstenerme de, o sea, nos volvemos, pues no sé exactamente, cuál sería la palabra, pero, obviamente, no estamos a la altura, estos niños, que vienen al catecismo, se les está tratando, de sembrar, de una manera, desgraciadamente, muy, así como, superficial, porque lo que se les da, pues es conocimiento, se les da doctrina, pero la doctrina, tiene que ir acompañada, de vida, y ni modo, que los catequistas, se vayan a vivir, a la casa de sus, de sus formandos, pues los corren, los papás, dicen, pero si es importante, que los papás, y aquí tengo papás, y también colaboradores, que necesitamos entender, como colaboradores, allá que traen a los nietos, doña Lupita, y don Armando, ahí, fascinada, con los nietos, pero, vuelvo a lo mismo, la vida de los santos, la vida de San José, la vida de la Virgen María, creemos que, de repente, así, de la nada, dijeron que sí, no, tienen todo, un proceso espiritual, esto no quiere decir, no importa, que ella esté rugo, como yo, podemos empezar, no importa la edad, lo que importa, es la decisión, y van a ver, las maravillas, que Dios puede hacer, a través de nosotros, y las maravillas, no quiere decir, que voy a hacer milagros, que puede hacerse, se puede llegar a eso, sino las maravillas, de mostrar el poder, la justicia de Dios, ante las situaciones, que vivimos, todos los días, los invito, que hagamos, un momento de silencio, contestando dos preguntas, que te dijo hoy, a ti esta palabra, y a que te invita, esta palabra, que hoy se te ha proclamado, y predicado, que somos, o que nos ha route, que nos ha pasado, la justicia de Dios, y a que nos ha llegado, en la Justicia de la Nación, a Amén, y a todas las ramadas, Gracias.